Lo cierto es que, pareciera mentira, son 31 años, 31 años, donde hubo también otro quiebre en la historia de este país y la seguridad pública pasó a manos de otra instancia. Y así es como nace lo que ahora estamos celebrando un año más de fundación, la Policía Nacional Civil. No vamos a retroceder tanto en el tiempo, ni vamos a cuestionar las decisiones de los que nos antecedieron. Lo que sí es cierto es que esta Policía Nacional Civil, con apenas cuatro años bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, totalmente es una nueva policía. Y hemos transformado esta institución policial desde lo más valioso que tenemos, que es nuestro recurso humano. Tenía que venir ese hombre, que se llama presidente Nayib Bukele, a entender las necesidades y a entender qué es lo que teníamos que realizar para poder transformar la historia de este país en materia de seguridad pública. Muchos, muchos, muchos podrán escribir sendas páginas de lo que está pasando en este país. Porque no es poca cosa lo que estamos haciendo. Pero ninguno de ellos, ninguno de ellos anda bajo su uniforme y anda en sus botas. Es decir, ustedes, independientemente de lo que digan, son parte de esta historia. No hay historia académica, no hay historia de escribir bonito por escribir bonito. Detrás de esos uniformes, pero sobre todo en su corazón, ustedes son esa generación de policías que lograron transformar la realidad de un país que lograron transformar la realidad de un país. Por eso digo, 31 años, se dice fácil, se agradece el cambio de rumbo. Pero cuántos tuvieron que pasar, y en menos de cuánto estamos transformando, no sólo la institución, sino este país que todos amamos, respetamos, que se llama El Salvador. Cada vez que vengo acá frente a ustedes, recuerdo ese dicho que decían los abuelos, que el pueblo es sabio, y realmente lo es. Yo creo que muchos no se imaginaban ni siquiera que el presidente Nayib Bukele iba a llegar al poder. Muchos, incluso aún él en el poder, pensaban que esto iba a ser como siempre se venía haciendo. Presidente nuevo, un gabinete nuevo de ministros y todo, viendo a ver qué es lo que se hacía. Imagínense cómo ha pasado o cómo pasan estas transformaciones. Y ahora, antes de venir a este acto, hablábamos con los señores directores. En otras épocas, con unas elecciones a menos de seis meses, a muchos de nosotros ya no nos hicieran caso. Porque así fue, en los últimos treinta años de la historia de este país. Y estamos acá, transformando, transformando. Muchos de ustedes tienen más de 20 años, muchos casi que nacieron con esta institución policial. Pero qué orgullo y qué mérito más grande es ahora, en apenas cuatro años, bajo el Plan Control Territorial, poder vestir el uniforme que ustedes portan. Porque no sólo nos hemos ganado el reconocimiento, el agradecimiento y la admiración de más de seis millones de salvadoreños. sino que hoy por hoy, ustedes tienen una idea de la cantidad de policías de América que quisieran estar en su uniforme. Muchos están admirando y anhelando lo que estamos haciendo acá, porque el vuelco de la ciudadanía hacia su policía en este país es algo que muchos quisieran estar acá. Y precisamente por eso es que tenemos que cuidar y buscar siempre la excelencia en lo que hacemos. Recordémonos que no nos debemos al ministro, no nos debemos al director. Todos acá, todos acá, todos acá, nos debemos a la población. Y es por eso es que no tenemos que bajar la guardia y seguir trabajando día con día con mucha entrega. Los problemas se quedan en la casa. El servicio policial se presta siempre con mucha dignidad, pero sobre todo con mucha entrega. No va a ser fácil mantener lo que hemos logrado, pero estamos seguros que vamos por el rumbo correcto y a nosotros, como mandos estratégicos de estas instituciones, pues nos corresponde seguir pensando, seguir velando por las mejoras que tenemos que seguir haciendo. Hace falta, por supuesto, todavía liberar mucho de todos esos ascensos que se hacían antes por afinidad política. Ya no estamos en esos tiempos. El que no ha entendido la página de la historia en la que estamos, ya es tiempo que se vaya dando un par de sacudidas en la cabeza, porque ya no estamos en esos tiempos. Y créanme que sí pasamos invirtiendo tiempo a ver cómo seguimos transformando y cómo logramos desentrampar todas esas malas prácticas del pasado. Pero como les dije al principio, no venimos acá a cuestionarle a nadie. Nosotros venimos aquí a hablar con resultados, hablar con ese sentimiento y con esa esperanza que le hemos devuelto al pueblo salvadoreño de que tenemos a un presidente y a un gabinete de seguridad, un plan control territorial, una guerra en contra de estos pandilleros terroristas, asesinos seriales que cogobernaron por más de 20 años muchas, muchas de nuestras colonias en este país. Quiero pues exhortarlos a que sigamos trabajando por los ciudadanos. Para eso estamos todos acá. No somos dueños de nada, no somos dueños de estas instituciones. Somos, al igual que ustedes, aves de paso. Pero sepan que todos los que estamos acá nos vamos a ir con la frente en alto por el trabajo que hemos realizado. Histórico, histórico. Ni en 25 años la policía lo pudo hacer. Ahora, a menos de 5 años del presidente Nayib Bukele, lo hemos logrado. Y hoy por hoy, les repito, somos la mejor policía de América. Que escriban lo que quieran, bueno o malo. Pero nunca nos van a ver a nosotros con la cabeza abajo por lo que hemos hecho. Porque realmente liberamos a un país de un régimen terrorista y de unos seres que lo único que podían hacer era matar y extorsionar. No vamos a cederle a nadie, tatuado o no terrorista o no, el territorio que hoy por hoy ya ganamos para el bien de más de 6.3 millones de salvadoreños. Así es que felicidades, enhorabuena. Agradecerles a todos, tanto policías, oficiales, administrativos y toda su familia, porque al final uno involucra en sus quehaceres a su familia. Siéntanse orgullosos de lo que son, de la institución a la que pertenecen y sigan brindando y cuidando a tanto hermanos salvadoreños, porque recuerdo muy bien lo que el presidente dijo hace unos meses. Para muchos, para muchos salvadoreños, solo existe Dios y ustedes. Así es que, por favor, a seguir caminando y portando nuestro uniforme con la frente en alto y a seguir entregándonos en las horas de nuestros servicios a más de 100%. Este país vale la pena y el desarrollo va a venir, porque ya no estamos subordinados ninguno a un régimen terrorista, mucho menos a esos seres tatuados, asesinos seriales que nos tocó aguantar por más de 20 años en este país. Así que, enhorabuena y muchas felicidades para todos. Esta semana hemos reconocido al talento humano operativo y administrativo de la Policía Nacional Civil en todo el territorio nacional. Un reconocimiento por su valiosa labor dentro de nuestra institución, que justo hoy cumple su 31 aniversario. Ser parte de esta Policía Nacional Civil desde cualquier cargo que se desempeñe no es una tarea fácil. Pero sabemos que existe un gran esfuerzo por hacer las cosas bien, por marcar diferencia y dejar una huella en la historia de la institución. Este día, este día y en el transcurso de esta semana, se han reconocido a 126 talentos que han sido merecedores a la medalla a la excelencia policial. Y así, también, en este acto, vamos a hacer entrega de la excelencia policial a personal de la zona metropolitana de nuestro país. También, también, vamos a reconocer a aquellos talentos humanos policiales y administrativos de nuestra institución, que han dado lo mejor de sí en lo que respecta a este año 2023. Es así que vamos a reconocer, según la ley, al mérito, vamos a reconocer la Cruz de Oro, la Cruz de Plata, la Cruz de Bronce, y como ya lo dije anteriormente, a la excelencia policial. Quiero pedirles, en nombre de la institución policial, a todos aquellos que este día van a recibir este reconocimiento. Siéntanse orgullosos del trabajo que han realizado hasta ahora. Ustedes son parte del cambio en materia de seguridad y en beneficio de la población salvadoreña. En nombre de nuestras autoridades, el señor Presidente de la República y nuestro Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, les damos un agradecimiento y un reconocimiento por esa labor y por ese sacrificio prestado. No me resta más que decirles que sigan adelante, que sigan siendo el ejemplo para todos nuestros compañeros y para los nuevos policías, que año con año se suman a nuestra gran familia policial. En nombre de la institución, nuevamente agradecer a Dios por este 31 aniversario y agradecer a toda la familia policial. Y cuando me refiero a toda la familia, estoy hablando a las hijas, a los hijos, a los hermanos, a las hermanas, a los padres, a los abuelos y a todos los familiares que tienen un talento humano policial en nuestra institución. La Policía Nacional Civil condecoró a talento humano de la Corporación en reconocimiento a la excelencia policial, esto como parte de la celebración de los 31 años de la institución. Con este evento, se reconoció el buen desempeño del talento humano policial y administrativo, que, durante un año, dieron lo mejor a la institución policial. Estas preceas son entregadas al talento humano policial, de acuerdo al reglamento de la Ley de la Orden del Mérito Policial de la República de El Salvador. Esta condecoración es entregada al personal policial y administrativo por el excelente trabajo y por el esfuerzo en servir y proteger a los salvadoreños. ¡Síguenos como Mágico TV! ¡Síguenos como Mágico TV! ¡Síguenos como Mágico TV! ¡Síguenos como Mágico TV! ¡Síguenos como Mágico TV!